Un día por mi camino y no te puedo olvidar Y ahora sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o la pasión Pero que si quiero decirte si te quiero por la luna y te doy hasta la muerte Que si no voy a abandonar, es culpa de ella y donde escribo y ahora traeré la soledad ¡Hala chiquitita! ¡Qué gran pasión de la vieja! Una noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Y ahora sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o la pasión No te sé si quiero decirte si te quiero por la luna y te doy hasta la muerte Y ahora sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o la pasión Y ahora sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o la pasión Y ahora traeré la soledad 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 con el alma, y toda esta mujer en el infierno y toda la mujer en el mundo y toda la mujer en la ciudad y la mujer en el mundo y la mujer en el mundo y la mujer en el mundo Ahora vamos a bailar la trícola y quebradita ¡Sapositura a mí! ¡Inice! ¡Dos, dos, tres! Y en el batería son cuatro filas, rojitos, medio ¡Soliditón! 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 ¡Como un rechazo, si tú lo has venido! ¡Como un choco y barrio! ¡Como un rechazo que pulledo! Mi mano es querido, la mano mía se me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da Y arriba las mujeres son las manos, hasta que se canse El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da El miedo que me has pedido, yo ni siquiera quiero saber que lo que quieres es que me lo da No, ya no caías, es donde se pasaba Se pasaba en su pastilla No, ya no es donde me notice Yo no quiero más Deseo que lo rato, lo rato Que es el caso de mi hija Y nunca me sabía que me daba Y nunca estaba Deseo que lo rato Era donde se pasaba Deseo que lo rato ¡Suscríbete al canal! Cario, mío, mi corazón, 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 y cago de mi vida. Cario, lo que yo quería, cantaba, haciendo bróno, pero ya no sabía. Cario, mío, mi corazón, corazón, y cago de mi vida. Y cago de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Encontramos esta noche y dice Vamos a pedirle a la quinceañera Así se la mande Vamos a pedirle a la quinceañera Así se la mande Vamos a pedirle a la gente que está haciendo la rara Que se vengan con nosotros acá al centro de la pista Vengase todos Vengase, vengase Arrimense todos Vengase, todos comiense para acá atrás Acá atrás, acá atrás de nosotros Y el grito para la quinceañera La voy a para la quinceañera Que chulada Vengase para acá en frente de nosotros La quinceañera, venga para acá mami Vamos a hacer eso bien chingón Vamos a hacer eso que sería bien perrón